La crisis del coronavirus ha dejado sin trabajo a cerca del 12% de los europeos que estaban contratados en el Reino Unido, un impacto que puede llevar a la salida de miles de comunitarios del país y consolidar tendencias migratorias que puso en marcha el Brexit. Las medidas de confinamiento contra la pandemia han afectado especialmente a la hostelería, un sector en el que hasta una cuarta parte de los empleados provienen de la Unión Europea y que vio cómo su actividad se desplomaba un 86,7% entre abril y junio. En ese trimestre, 284.000 de los 2,34 millones de europeos que trabajaban en el Reino Unido han perdido su empleo según la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. Además, muchos de ellos pueden haber decidido regresar a sus países de origen. El Reino Unido es una de las economías continentales más afectadas por la pandemia, cayó el 20,4% en tres meses y los expertos consideran que solo algunos de los europeos golpeados por la crisis decidirán quedarse en el país como desempleados. La situación es especialmente complicada para aquellos que llevan menos de cinco años en el país y no tienen estatus legal de asentados porque han sufrido dificultades para optar a subsidios y ayudas. La decisión de asentarse ya fue frenada por el Brexit que aumentó además el abandono de comunitarios del país. La ley de inmigración que prepara el gobierno cuando entre en vigor el Brexit el 31 de diciembre establecerá un sistema de puntos para cribar a los comunitarios según las necesidades del mercado laboral. Según el Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford, ésta permitirá recortar un 70% el número de europeos con intención de quedarse a largo plazo, lo que equivale a una horquilla de entre 60.000 y 80.000 llegadas menos al año.